Vamos a hablar ahora con gente que trabaja y mucho, estamos aquí con Alejandra Cluga y con Marita Lerchundi. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Muy bien, gracias. Bueno, porque vamos a hablar, nada más ni nada menos, que del mes aniversario de Jano por Todos. Cantidad de actividades se han organizado. Alejandra, bueno, contanos un poquito por dónde arrancamos. Acá yo tengo el listado. Arrancamos con decir que el 30 de junio es nuestro séptimo aniversario, ya siete años de la institución, sí, es increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y hemos organizado diferentes actividades y propuestas destinadas a diferentes públicos también, ¿no? Ayer arrancamos con la colecta de sangre en el campus universitario por segundo año. Que nos contaba, Doñate, que ha sido, pero un éxito. Un éxito. Hubo 60 donantes de sangre y 29 de ingresantes al registro del medio de la ósea. Impresionante. La mayoría alumnos universitarios, así que, bueno, no, fue increíble. Ya había cola cuando abrieron. Mucha, mucha difusión en el campus, gracias a los voluntarios, que son estudiantes. Y mucho compromiso de la gente joven. Inclusive, como este año se inauguró esto de que pueden donar a los 16 años, también había menores. Qué bueno. Así que, sí, sí, muy contento. Una alegría. Seguimos el cronograma. Seguimos el cronograma. Entonces, hablamos acá con Marita. Con Marita. Porque se viene una jornada de donación de cabello. No es la primera vez que se hace. En la segunda. En la segunda. Es la segunda. Todavía no hizo un año de la anterior. Así que, bueno, estamos muy contentos porque la verdad que la ciudad respondió muy bien. Y durante el año también nos han acercado cabellos. Todo el tiempo, todo el tiempo la gente nos está donando. Así que nosotros lo que hicimos es para que el cabello no pase de mano en mano. Directamente cuando se comunican con Jano Porto, nos derivamos a la peluquería de ella que está en... Buenísimo. Sí, en Maipú 542. Maipú 542. Ahí está. Vamos a recordar, a ver, por las dudas, Jano Porto nace como una institución que acompaña al niño oncológico, al que está en tratamiento por cáncer. Y desde la idea de Marita y desde la institución, bueno, la donación de cabello es para fabricar pelucas para gente que está en tratamiento, ¿verdad? Exactamente. Contalo vos que lo vas a hacer. Las pelucas son personalizadas, la persona se contacta y en este momento estamos dependiendo de la ONG de Mar del Plata, donde ahora, esta vez, no solamente vamos a juntar cabello el día domingo, sino el lunes vamos a empezar con las primeras confecciones. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, estamos, la verdad que estamos muy... ¿Y eso qué va a hacer? Gente que pueda, que tenga su máquina y que quiera brindar su tiempo para poder hacerlo. Perdón, pero es una máquina... Común. Máquina de coser. Exactamente. Ah, ya. Y la persona lo va a poder hacer en su casa, ¿no? Hoy quiere dedicarle un tiempito, lo hace. No es algo que lo va a tener que reunirse ni nada por el estilo. ¿Y cuándo les van a enseñar a hacer? El día lunes comienza, lo vamos a hacer a la Universidad Barrial por una cuestión de espacio y van a venir a capacitarlos. Tiene que tener como requisito que no sea peluquero, por una cuestión de mantener lo que es la transparencia. Correcto. Y que tenga su máquina y nada más, que tenga ganas de aprender y, bueno, y ver cómo es. Son tres, van a ser tres talleres. El primero es para empezar a coser lo que es todo, los primeros pasos. Así que, bueno, después de ahí se va viendo cuánto tardan en aprender para volver a hacer el segundo taller. Qué bueno. La idea es que a futuro las pelucas se puedan hacer en la Junta de Tania. Sí, para fin de año, si todo sale bien, como pensamos, para fin de año tendría que estar la confección en Tandir. Bueno, es que es tan importante, ¿no?, para personas que están en tratamiento, que pierden el pelo. Y, caramba, parece que no, pero es un tema muy importante. Y, sobre todo, para las mujeres, las mujeres jóvenes, que inclusive cuando saben que van a iniciar el tratamiento, muchas veces con su mismo cabello se hacen su peluca. Mirá vos, yo no sabía eso. Bueno, sí, 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 se cortan su cabello y lo guardan para eso. Claro, sí, sí, lo guardan para eso. Bueno, seguimos con lo del 14 de junio. Igual, espera, porque vamos a recordar dónde es esto. Ah, por favor, sí, la jornada, la segunda jornada. La segunda jornada, es en el Salón San Pacífico. Bien. Es en San Espeña, en Villitalia. San Espeña, el 270. Al lado de la parroquia del Carmen. Exacto. De, perdón, de Begoña, no del Carmen, no se van a ir a otro lado. A partir de las 15 horas, la entrada es libre y gratuita. Les pedimos, si van, que colaboren tanto con la institución que viene a organizar esto, como con nosotros. Para la institución, algunos elementos que tengan que ver con insumos para confección de las pelucas. Y desde Jano por Todos, les pedimos que lleven pañales, que es lo que más nos están pidiendo las familias. Siempre estamos cortos con los diferentes tamaños. Va a haber bufet, algunas rifas. Sí, para aquella persona que no pueda donar el cabello y que quiera colaborar, va a haber un bono de contribución, donde van a estar los premios ahí para mostrarlo a la gente. Y también cualquier persona que tenga duda o que quiera saber cómo es toda esta movida de esta peluca, se pueda acercar que va a haber personas que les van a explicar y van a estar las pelucas para que las vean, para saber cómo es. Recordamos entonces, 10 de junio, en el Salón San Pacífico, al lado de la parroquia Nuestra Señora de Bebé. A partir de las 3. A partir de las 3. No es que tiene que ir a las 3 excepción. ¿Pueden donar el cabello, cortarse el cabello o solamente un mechón que tenga mínimo 10 centímetros? Mínimo 10 centímetros. No importa si está tenido. Ale, tenemos que hacer un rápido paso con los otros 3 eventos. Rápido. El 14 de junio, la octava donación de sangre en el Teatro del Fuerte, junto con hemoterapia. Acá tenemos el proyecto de 8 a 12, siempre con servicio de hemoterapia, con el sistema de salud y no me olvides FAMI. Y después, el 25 es un evento interno porque es el festejo con las familias y los niños y festejamos el cumpleaños de los del primer semestre. Y el 30 de junio tenemos nuestro cóctel aniversario, que va a ser en el Hotel Mullen. Qué lindo, para recaudar fondos. Para recaudar fondos. Pero para eso te voy a pedir por ahí, volver más cerca. Pero ya prontito alargamos, hay cupos limitados, así que las tarjetas van a estar a 300 pesos, no es tan caro. Para colaborar con la institución. ¿A cuántos chicos o cuántas familias están ayudando? Y nosotros, como siempre cuento, estamos más o menos en los mismos números que la otra vez que te conté. Habrá 30 casos, alrededor de 30 casos en Tandil, de los cuales acompañamos a 20 y algo. Correcto. Siempre hablamos de niños en tratamiento. Niños y adolescentes, jóvenes, en diferentes etapas de tratamiento. Un niño sigue siendo oncológico hasta que no recibe su alta definitiva. Exacto. Así que, bueno, en eso estamos. Chicas, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir recordando los distintos eventos. Y cuando consigamos el cobrador, por fin lanzaremos la campaña de socios. Se viene la campaña de socios. Porque es muy difícil conseguir cobrador. Nuestra cuota es muy chiquita, entonces... Alejandra, muchísimas gracias. Marita, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y felicitaciones por el trabajo que hace. Bueno, muchas gracias. Es admirable. El tiempo que le dedican, justamente a estas tareas solidarias.